Buenas noches a todos, de parte de la Junta Directiva queríamos hacer oficial el lanzamiento del club atlético Sucume e invitarlos a formar parte de esta nueva familia. Pronto estaremos anunciando a través de nuestro Instagram oficial la fecha de la victoria y la misma se va a realizar en el Complejo Cultural Deportivo La Fiesta. Recuerden, si hay promes, hubo la pasión.